En espera a un puente vehicular en libramiento Carlos Salinas de Gortari, ante la aceptación de modernizar el libramiento Carlos Salinas, se espera y ahora sí se acepte de manera tripartita la creación de un puente vehicular que conectaría el libramiento Carlos Salinas con la zona sur de Monclova. Dio inicio por parte del gobernador institucional de Coahuila Manolo Jiménez Salinas la modernización de dicho libramiento, mismo que conecta Castaños, Monclova y Frontera. Siendo así, la ciudadanía motiva y espera que se conceda la realización de un puente vehicular que conectaría la colonia Colinas de Santiago a través de dicho libramiento con el resto de la zona sur. Marcando que existe una problemática con Ferromex al estar unas vías de tren funcionales partiendo dicha conexión, deteniendo el tráfico en ocasiones por horas y de esta manera desconectando a esa parte de la ciudad con el municipio. El alcalde de Monclova, Mario Dávila, mencionó que dicha obra está aún en espera de la aceptación por parte de los tres niveles de gobierno, marcando que pudiera alcanzar hasta un costo de más de 150 millones de pesos. Con información e imagen desde Monclova, Coahuila, para Tiempo.tv, José Cortés.